Se hace al Hospital Posadas tras los despidos que empezaron a principios de este año y que esta semana fueron recrudeciendo. Hablan de 80 despidos, otros dicen 40, el número es incierto. Lo concreto es que los despidos existen, que de hecho, y como hemos contado a lo largo del día de ayer, en algunos sectores, como por ejemplo lo que tiene que ver con cirugía cardiovascular infantil, han despedido médicos, sus compañeros lo han seguido, y eso hace que el servicio en este momento no esté funcionando, porque faltan profesionales para llevarlo adelante. Por esos motivos es que están llevando adelante este tipo de protesta, es una especie de abrazo simbólico al Hospital Posadas en la rotonda de entrada al hospital. Vos podés ver a los médicos, a los enfermeros, al personal administrativo, a los pacientes que empiezan a girar sobre esta rotonda y de esta manera entonces se están pidiendo por los despedidos del Posadas. Como contábamos ayer, el comunicado que emitió el hospital habla de incumplimiento de la carga horaria, dicen que no cumplen los médicos despedidos con el compromiso horario que tienen que tener y de allí los telegramas que fueron llegando, esto es rechazado por los médicos y la protesta se lleva adelante de esta manera. Esto ya pasó el miércoles, el miércoles hubo un abrazo idéntico al que ustedes están viendo, hoy se está repitiendo, están viendo cómo continuar con la metodología de la protesta. La mayoría de ellos no apoyan un paro porque dicen que la salud pública está lo suficientemente deteriorada como para no colaborar con un paro a esta situación realmente muy compleja. Pero a lo largo de 15 minutos se va a llevar adelante esta ronda. ¿Por qué 15 minutos, Guille? Bueno, porque lo que están usando los médicos es el momento para poder almorzar, el espacio que tienen para poder comer un tentempié y de esa manera no interferir con la tarea que llevan adelante. Por eso todos programan este momento que sería el momento del almuerzo, de 12 menos cuarto a 12, y de esa manera entonces llevan adelante la protesta a la espera, según ellos dicen, de no sufrir ningún tipo de sanción al hacer este tipo de reclamo porque lo hacen dentro de su periodo de descanso, dentro del tiempito que tienen para poder almorzar.